De hecho, ahorita vamos con el cierre del ciclo escolar, por ahí les hago la auténtica y cordial invitación a todo el público en general de aquí en el municipio de Ciudad Fernández. Por ahí tenemos programada el día 18 de junio las actividades de evaluación final, donde se montará exposición de trabajos realizados por los alumnos de los diferentes talleres. De hecho, ahorita con la entrega de documentación final, hasta ahorita se tienen acreditados 304 alumnos de manera ya general. Por ahí también vamos a tener un programa cultural, está programado en la plaza principal de Ciudad Fernández. Va a ser el día 18 de junio, lo que es martes, la inauguración iniciará a las 5 de la tarde. La misión cultural está compuesta por maestra de corte y confección, lo que es educación familiar. También contamos con una maestra de educación para la salud, lo que son cursos de enfermería, un maestro de actividades musicales, lo que son cursos de guitarra, violín, teclado y otros instrumentos musicales. También se cuenta con un maestro de carpintería, lo que es carpintería básica, artesanías de madera. Contamos con un maestro de radiotécnica y electricidad, lo que son cursos de mantenimiento de aparatos electrodomésticos, instalaciones eléctricas residenciales. Se cuenta también con una maestra de educación básica, lo que maneja lo que es primaria y secundaria abierta. Contamos también con un maestro de computación, lo que es mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo. Y se cuenta con una maestra de servicios de belleza, lo que es el curso de embellecimiento de cabellos y lo que es maquillaje, roxo y otros cursos que están programados aquí, en este caso en cada una de las especialidades, con lo que cuenta la misión cultural. Por ahí nosotros lo que son misiones culturales, les recuerdo que somos instituciones educativas extraescolares, que promovemos el desarrollo social y cultural de los municipios. Somos una alternativa para el municipio y el servicio que nosotros ofrecemos es humilde, donde les enseñamos a la gente de 14 o 15 años en adelante, aprende un oficio. Un oficio que les va a servir de aquí en adelante, un oficio para que ellos se desarrollen tanto en sus casas como en la vida social donde ellos viven.